Durante la discusión que se llevó a cabo el día de ayer en la corte, pues se apuntaba que esta adquisición del malware espía se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual es a todas luces inexacto. De acuerdo con algunos ministros y ministras de la corte que citaban como referencia el proyecto o los proyectos de resolución, decían que este fue contratado en 2014 por el gobierno federal mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto para realizar espionaje telefónico. No obstante, la revista Contralínea ha publicado ya desde hace bastante tiempo, desde 2011, los contratos, primeros contratos que se hicieron a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.